mira joana si no va a salvar ese pollo que está haciendo valdo ahorita y la vieja lo estás dejando demasiado recocido o sea está se acuerda que usted dijo que estaba lo probamos y la carne está dura tiesa y dijo todavía tengo que hacerlo bien yo porque si no la joana me crucifica diera mucho tiempo mire cómo está de requemado pero sábelo porque si no le vamos mire 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 y le voy a aprobar un pedacito para que vea que no es mentira pero usted me dijo que si van quedando bien mire mire pero bueno esto no es una que esté más quemada miren esta no esto no espérenme espérenme para esta prueba esta prueba para que está rica va a creer y no está reseca sólo darles una vuelta más a la paja para ver si enojaba no más está más o menos ya van a venir enojada un poquito más de sal es la mentira yo no sólo para que asustara pero está rico el pollo sólo para ver para ver si venía a darle una cachetada le dije le dije vamos a asustarla yo andale pero si está rico está bueno está bueno una cuchara de madera más larga hubiera buscado chiquín hasta que tiene bien aguada aguada y que quema la mano está de ahí también y zapo pues pero es que esa jugada no está yo le digo grita de era por aquí grita de era por allá cantando esa forma madura y no estamos saladitos yo es que cuando yo le mandé es que ya ya estaba y le faltaba un poquito pero creo que ya no está saladito está bien un poquito mucha sal pero pero pasable no está bien ya con el pan ya no está bien hay veces que hay cosas que no llevan es que esto solo es medio nomás es sofrito pero vamos a probar el chile verde el chile picante voy 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 si está de toque coliflor un minuto más o menos no más de un minuto como te gusta durito que te quede un poquito bonito como lo ha probado en los panes rellenos ya poquito más agua es que esto recuerde que es el cabeche el cabeche siempre es que lleve como un sumerio tronadito tronadito ajá pero depende porque hay una gente que le gusta más aguadito pero yo siento sinceramente que aguada pero un minuto lo más y ya está bueno ahorita ya 30 segundos vaya esto es lo que yo quiero ver para mí que está muy duro todavía o está bueno así por ahí por ahí ya ajá por ahí aquí se despega y luego y ahí se va despegando yo he visto que con una tijera que no choque uno con el otro ahí déjalo porque lo mueve no hay cuchuradito con qué lo van a mover yo vi que en el video con una tijera cortaba una tijera lo cortaba quiero ver yo lo hago ya tiene todo el fuego sigo va está bien está bien está bien sigo bien si ok 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 y esto no se deja lleva levadura no no solo con el ajá solo en el mismo momento si el mismo lado y este y como lleva huevo el huevo le pega pega la masa y así bien hoy si aparecen churros ay no muy juntos están quedando todos no pero no se pegan aunque eso no sé ¿por qué le dan vuelta a eso? con esa cosa con la espátula con eso si con eso para mí que está mejor con este esta lleva porque tiene que agarrarlo separado y ya juntaron ya vaya y esto ya no está tan duro entonces eso le da va a estar pendiente de eso vamos a ir yo lo tengo en Chile el relleno agarró ¿en qué? fuego aunque esto no tendría que necesitar que le den vuelta porque como el aceite casi que los cubre así grían pero eso va crecido no esto va frito ah frito ok pero la forma como están amarrando como que ya le puede no vamos a creír pero vamos a poner de prueba esto ajá pero ahorita lo tiene no lo tiene en el fuego sí en el de la vez si lo puede echar pero preguntarle porque no va a querer no importa que queden grandes así como ese es el tamaño ya más grande ya no mucho colocho eso colocho ¿querés ayudar? ah estás ayudando el pobo va a cocinar pan con ajo con la jocelyn si querés le puede ayudar a ellos también allá están arriba ya tenemos que echar un poquito espera ya voy ya voy la luna para que no se pegue la técnica agarrada oye pues bien vamos ¿cuánto tiempo más le doy para las ablas que influyen? para que ahí depende de la temperatura y el tiempo pero depende hay algunas que la hiciste primero que tal vez ya tienen más o menos el tiempo hay uno que están así de hecho va entonces eso ya tienen que ir lo que pasa es que estaban como que haciéndolo no por el orden de como lo habían hecho no que de un solo iban echando y tiene que ser la primera que lo hicieron la primera que van a echar vas a ver cuál es ay y tienes que llevar el orden ese y control también de eso entonces mirala si ves que ya están una guía de punto ya tienes que darle y de aquí que termine lo malo no me digas que la hizo porque si ella hizo falta sal falta sal y está muy dulce le echaste mucha pepinesa o algo así pepinesa lleva le falta más mayonesa y menos pepinesa pero ahorita ya no la puedes hacer porque ya es paja tal vez le puedes echar un poquito más de mayonesa pero le falta un poquito de sal también y el repollo y el repollo no lo cosiste pa no no le dijiste que lo hicieron el repollo el repollo se siente crudo y el arroz y leche que está quemando la sed vamos a ver el incendio primero bueno pruébalo y dígale que tiene malo a ver si tiene lo mismo para que no está mal porque lo dejaste es mi primera vez sapo pero esas cosas se preguntan y no sabes mira yo no había le he preguntado a la yendi sinceramente dicen los niños que se le van a poner mantequilla a los dos lados a los dos lados este le he preguntado a la yendi está bien pero lo dejaste así ayer dígale 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 que tiene malo el repollo está crudo ajá no lo sentí no se ve ni hasta la textura ya si todo dice que está bueno le vamos a preguntar no, pero ya si no le he preguntado no, ahorita le vamos a yo no sabía de verdad a la yendi porfa es que como te ocurre no coser el repollo sapo si no se pasa por agua caliente le hubieras echado sal y lo hubieras exprimido no, si lo hice no, papá eso se retuerce se mueve para que se cosa con sal no no le sacaste el estar crudo el repollo aquí, aquí, aquí aquí, aquí que calor no he bolsado es que nadie papá si yo te he escuchado a vos que has estado gritar y gritar no más ok aquí por favor y me dice que tiene malo no importa va si Angie dice que está bueno yo te voy a decir ahorita como está mucha no tiene toda la ya está bueno en el cocido pero ya le he citado ya saben que fallo ves 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 pero mejoras que un poquito no, papá es bastante sal y le sacas el agua todo tenés que coser con sal el repollo me hubiera dado a probar a alguien antes de echarle todo le hubiera dado a probar a alguien creo que mucho me dijo que está bueno mireme mucho manjar no, mucho mucha masa así le está ponerla así encima de la servieta sí, está muy grande esto también va a quedar demasiado enfrada también la cocida le falta pero fíjense de sabor es tan buena y si utilizamos la onda aquella para hacer el manjar está buena la onda para hacer tortilla de sabor está rica más que no se enroso para mí que vamos a buscar cocinero ya no puede ya no puede venga pruebe eso por favor y dígale usted también al sapo en que falló también usted pero le dígale que falló por favor que más tienen a que más espérenme que más que más que más a todo eso le falta si lleva a java también cuando lo como entonces que tiene mal lo que tiene mal está crudo como es posible que usted no identifique que el repollo está crudo hija usted que cocinera vieja no puede decirle hijo no pasaste repollo por sal no le echaron sal pero si me dijeron también porque el agua está bien nosotros siempre lo hacemos no pero con sal se recose y se cuece y todo si no es que si se puede también pero también solo con sal no ya no puede hacer nada pero es que echarle lo que te dijo la sirena si está crudísimo crudísimo si lleva cebolla picadita bien picada bien picada mayonesa mucha pepinesa y le falta mayonesa siete cucharadas siete cucharadas siete cucharadas papa mayonesa llevaba es más mayonesa que pepinesa pepinesa es como un cuarto y mayonesa son como tres cuartos por eso es que se ve roja por eso es que se mira roja y no es mira blanca no pero también tiene mucha pepinesa y poca mayonesa hay zapito te he escuchado hasta gritar como que era un niño papá exacto porque dos goles fueron pero porque fueron dos goles pero sapo tenés que concentrarte en lo que estás haciendo pruebe lo chepe pruebe lo chepe mamá